¿Qué es la selva? Mamá, ¿qué es la selva que me voy a la selva? No, bueno, es un poco amplio. Qué raro, la selva. Porque estamos induciendo a los alumnos de los colegios a hacer el viaje de egresados a la selva. A la selva. Incluso los niños en las vacaciones de invierno, niños de 7, 8 o 5 años, que los lleven a la selva, ¿a qué? A conocer in situ las desagradables fieras que han hecho. Bueno, es cierto, porque los chicos de hoy en día que están con el celular, la Playstation, no saben lo que es un animal. Uno le muestra un tigre y no sabe lo que es. Claro. Bueno, de todas maneras, un tigre, ¿a dónde va a ir a verlo? Tiene que ir a otro lugar. Y si usted quiere ir con su novia a festejar algo, la selva también es una alternativa. Pero debe ir con esta guía básica para sobrevivir. Primero, ¿cuáles son los mayores peligros? Bueno, el paludismo. No, bueno, espere. La malaria. Sí, bueno. La malaria, o sea, que usted no tiene plata. No, no, la enfermedad. Es una enfermedad. Hay que dar dinero para ir a la selva, ese es el primer inconveniente. No. Hay que darse unas vacunas antes de ir. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Vengo a dármela, la vacuna, contra la malaria. Bueno. ¿A dónde tengo que posar? Acá el señor... Sí. ¿Es usted de la vacuna? ¿Eh? ¿Usted se va a dar la vacuna? Sí, ¿qué acabo de decir? Bien. Yo soy el enfermero, así que... ¿Dónde me la va a dar? Por favor, acuéstese en el gabinete. ¡Epa! ¡Hace ruido! Se tragó un piano. Bueno, en este caso usted prefiere la vacuna por vena o por glúteos. ¿Cómo? Señor, señor. Le acabo de preguntar, señor. Ya me bajé los pantalones. ¿Qué vena me va a encontrar? Sí. Y además... La vena artística. Además, la opción vena-glúteo es el peor balotaje... Bueno, claro. ...al que nos puede someter. Yo le preguntaba por si tenía alguna preferencia. Bueno, bien. Entonces voy a proceder... Esto va a ser un pinchazo nada más. Muy leve. Parecido al de un mosquito. Aunque un poco más... Bueno, al del mosquito anófeles, justamente. Es aquel contra el cual me estoy vacunando. Sí. Claro. Ahí va. Ahí está. No, todavía no se la digo. Se espera un poquito. Pero bueno. Me estaba preparando. Bueno, pero... El señor es expresionista, Siena. Ese pinchazo que sintió es lo que va a sentir ahora cuando le dé la vacuna, cuando le tengo que poner la boca adentro. Claro, porque no es todo psicológico. Bueno, hay muchos... Dijeron que el dolor que uno siente en la vacuna es más que nada por la mise en scène, por todos los guardas. Vio que los enfermeros tienen como un ritual que aplican alcohol, luego te dan unas palmadas, se escupen ellos mismos las manos. Bueno, lo sé, señor. Y preparan... Preparan para que... Son nuevas las agujas que trae usted. Porque me parece que ya los vi en la Cruz Roja del Casero, 1930. No, son los descartables. Son agujas descartables que nosotros de alguna manera se estamos reciclando. Claro. No, no, bueno. No. Es descartable, el material viene, se manda. Estas son todas de Polonia, por ejemplo. Sí. Viene de Polonia. ¿Y usted confía en la buena fe del polaco? Por supuesto. Si los polacos dicen a estos, que total, ¿quién se va a venir a quejar? No. Y si le encajamos a esta vieja que ya... No, tiene normas internacionales. Es bueno. Eso no es menos. Pero no las cumplen, eso es lo que tiene de madre. No, no, se cumple todo acá. Y acá le dan las palmaditas, vio que le hacen... Sí. Para que afloje los glúteos. ¿Quién es? Dice, flojo, flojo. Aflojo, flojo, flojo. Afloje, afloje. Lo veo muy duro, duro, duro. No, bueno, no diga así. Porque lo endurece más. Dice, duro, duro, duro. Afloje, 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 afloje. Bueno, tanto no. Sí, sí. Apúrese, señor, que tengo que ir a la selva. Se aflojó tanto el señor que parece que todo fue en un solo glúteo. Por favor. ¿Cómo? Bueno, ahí está. Ya se ha contado. Bueno, muy bien. Entonces, el primer peligro, paludismo y picaduras en general de los insectos. Sí. La selva, contrariamente a lo que se cree, insectos. Bueno. Nada de espumas, jaguares. No, porque usted tiene... Tigre, no. Sí, tigre puede haber, pero ¿cuántas posibilidades hay que se lo coma un tigre? Para mí, pocas, digamos, una en quince. No, mucho menos, señor. Mucho menos. Un millón. No, 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 tampoco. Tampoco. Pero el insecto se está lleno y el insecto, ¿qué es lo que pasa? Entre ellos mismos no se van a picar, son de la misma especie. Están esperando que venga un humano para picarlo. Ah, el mosquito no pica el otro mosquito. No, no, no. Están esperando el humano. Ellos se juntan... Porque el mosquito no tiene dónde picar. Claro. No tiene una superficie picable. Sí, no, bueno, no pica. Sí, lo mira el mosquito aunque se deje. Sí, sí. Y el mosquito se ponga así, en cuatro patas, digamos. Tiene seis. En seis patas. Y no tiene carne por ningún lado. No tiene carne, ¿dónde lo va a picar? No, bueno, pero vio... O sea, yo creo que somos todos adultos aquí. Sí, sí. Pero el acople erótico del mosquito... No, señor. Por favor. Es la naturaleza, es la naturaleza. Sí, claro, sí, sí. Bueno, ¿usted vio cómo se acopla un mosquito? No, no tengo buena vista. A mí me parece que estuvieran volando. No, permanece un largo rato. Ah, mire qué bien. Y... A mí un día mi hijo me preguntó... Sí. ...qué estaban haciendo esas moscas... ...que volaban juntos. Sí. Ah, mire. Y yo se lo dije. Está bueno, se explicó. Mientras se lo diga con respeto... Hijo mío. Sí. Es el milagro de la naturaleza. Eso le dije. La vida que se despliega. Es el milagro de la naturaleza. Le dije que le guiñó un ojo. Bueno. Porque después miles de huevos que son puestos en superficies húmedas o donde hay un charco... Sí. Es verdad que el mosquito incluso te puede poner huevos en tu propio cuerpo. Bueno, sí. O eso no. Bueno, podría ser si usted está húmedo. No, pero podría ser. Bueno. En general el mosquito lo que hace... Por eso hay tantas campañas últimamente para que la gente sepa. El mosquito es acuático al principio y volátil cuando es grande. ¿Volátil o volador? Porque no explota el mosquito. Claro. Pone los huevos en el agua. Pero podría ser mosquitos explosivos. Son muy peligrosos. En el África creo que hay. No, bueno. Porque son mosquitos que vienen en el aire. Usted los ve ahí por ahí. Vuela toda la habitación. ¿Sabes cómo puede hacer reventar un mosquito? No. Cuando usted lo está picando. Sí. Contrae la zona afectada. ¡Lio! La endurecida. Y lo deja agarrado de... Y lo deja, no puede sacar. Del finche. Sí. Y chupa, chupa, chupa. Claro, pero... No, deja de chupar. En vano. Claro. Y se le meten los ojos para adentro. Como el mate tapado. Sí, claro. No puede salir. El mate tapado. Cuidado, en Uruguay, todos los años, 300, 400 víctimas del mate tapado. ¿Pero es qué? Porque la gente se insiste. ¿Veo cómo es el uruguayo? Sí, sí. Desinchador. Insiste. Insistidor. Sí, perseverante. Entonces, chupa, ve que la bombita está tapada y sigue. Sigue, sigue, sigue. ¿Y en un momento? Y en un momento se le meten los ojos para adentro. Claro, todo. Registra incidentes de toda clase. Se contrae, se desmaterializa en ese caso. Implota. 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 Queda solo un charco de yerba. Cuando implota un uruguayo, queda un charco de yerba. Bueno, en todo caso, la picadora del mosquito es peligrosa en la selva. Hay un animal que se llama el gusano macaco. Sí. Es uno de los peores. Es uno de los peores. ¿Ese es el que agujerea la piel? Ahora le voy a decir lo que hace. Dice, las larvas se introducen en la piel. No me lo dije yo. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Por un agujero que hacen ellas mismas. Ah. Si no le hace falta un agujero preexistente. Pero mire que tenemos agujero preexistente. No importa. Ellos lo escruchan a usted. Claro, sí. Le hacen un agujero y se le meten adentro. Es lo peor que puede pasar, porque ella es prácticamente una casa, para ellos es un nido. Claro. Y encuentran la comida también en el cuerpo de la persona. Usted es la casa, el alimento. Todo. Todo. Y bueno, claro, porque es como una especie de parásito. ¿Quién? ¿Usted? No, señor. Los gusanos, sí. Estos gusanos, gusanos macacos. El macaco perforador. Pueden tener, atención, este bicho, entre 2 y 3 centímetros de largo, y debe ser extraído por un médico. O sea, no se lo haga sacar por cualquiera. No, no. Hay gente que va a un curandero, ponele. Sí. Y dice, ah, yo te voy a recomendar un curandero que a mí me adivinó todo, etc. Sí, ¿qué tiene que ver con él? Para que te saque el bicho. Hay formas caseras también, ¿eh? Sí. Si no hay médico, usted está en medio de la selva. Sí, sí, no hay. Y se le mete uno de estos bichos adentro, cubra la cabeza de la larva con manteca. ¿Dónde tiene la cabeza? No sé, en uno de los dos extremos. Pero no sé, señor, no lo distingo. Y tampoco tengo manteca en el medio de la selva. Claro. Entonces, el gusano, por curiosidad, se saca más la cabeza para poder respirar, porque si no se traga la manteca y usted lo agarra. ¿Con qué lo agarra? Con la mano, ¿con qué lo agarra? No, bueno, pero... A mí no me parece muy... No, no es confiable. Debe ser mentira. Si no, la otra alternativa que yo me imagino es meter, por ejemplo, los pies en agua, y a tal nivel que el gusano quede tapado, y tarde o temprano se va a ahogar. Sí, claro. Bueno, pero si sabe nadar el gusano. Bueno. ¿Y qué respira? Tiene branquias, pulmones, todo completo. Le voy a decir las cuatro causas de muerte más frecuentes en la selva, a ver si usted adivina. ¿Cuál es la causa de muerte más frecuente en la selva? ¿Y picaduras de serpientes? No. ¿Paro cardíaco? No. Caída de árboles. Ah. Ah. Te juro. Pero la muerte de los árboles. No, no, no. La muerte suya. ¿Y por qué? ¿Diez veces que usted muere? Sí. Seis muere por una caída de un árbol. ¿En serio? Hay que entender, pero... Dice, en la selva es más fácil morir aplastado por un árbol caído que por ningún otro motivo. Así que si vamos al caso, está más seguro en la selva que en su casa. Bueno, no, porque en su casa no se le cae un árbol. No, pero en la selva, yo nunca vi que en la selva, en las películas de selva nos dicen que tenemos que tener mucho cuidado, Joe, porque aquí caen árboles. No, bueno. Pero es cierto. Pero cae. No es verdad, dice el que no cree. Claro. No me importa que caiga un estúpido árbol. ¿Qué árbol va a caer sobre mí? Y siempre es ese actor el que tiene esos papeles, tiene esa voz. Sí, sí. Es el mismo tipo. Evidentemente... No creo en esa estupidez. Pero si me acuerdo. Sobre todo en las tormentas, estoy pensando que hay muchos tipos, y hay tifones. No, bueno, no, el tifón no llega. El tifón no es en el mar, buenas tardes. Claro, ahí en la selva. Hay un director de cine que recién empiezo. ¿Cómo le va? El tifón es en el mar, ¿no? Sí, puede haber tifones en el mar. ¿En la selva no, señor? Muy poco. Sifones, no hay que ir en la selva. Los sifones son también causa de muerte, pero no en la selva. Si te reviento un sifón, yo he sido amigo del sifonero, de Scarinci, el sifonero de Casero. Llevaba cinco sifones en cada mano. Claro. Uno por cada espacio interdactilar. Claro, era el hombre de la Atlántida. Claro, porque le pone el pico ahí justo. Sí, claro, pero tenía cinco espacios entre los dedos. Cinco espacios y seis dedos. Bueno, no, no hay sifones en la selva. Mejor, porque te revienta un sifón. Sí, bueno. Es peligrosísimo. Eso es peligroso. Otra cosa que... La tormenta que usted dijo, el pararrayo no existe en la selva. No, porque todavía en la selva no ha llegado un Jefferson. Bueno, pero ¿qué hace el pararrayo? Los árboles que usted señaló. Los árboles. Entonces baja por el árbol. Pero no es Jefferson el invertor del pararrayo, sino Franklin. Ah, es Franklin. Pero tampoco tiene su Jefferson en la selva. No, bueno, ni tampoco su Franklin. Ni también, no. No, ninguno de los dos. No. Pero usted puede morir fulminado por el rayo porque baja por el árbol. Sí, yo descarga tierra y por usted. O sea, que primera causa de muerte, árboles que caen. Segunda, rayos. Claro. Y el tigre. No, bueno. Espere, todavía le faltan para mí arañas. Sí. Arañas. Arañas. Y reptiles. El tercero viene muy importante en causa de muerte. Accidentes con el machete. Sí. Usted, por ejemplo, se quiere copiar. Está jugando. No. Se quiere copiar una prueba escrita en el colegio. No, machete de... No, machete de machete. Para cortar. Para cortar las ramas. Esa especie de espada, cuchillo. Algo así. No, señor. El machete es una cruza entre el cuchillo y la espada. En Uruguay un machete es un amarrete. Y eso también. Amarrete. Es peligrosísimo, claro. Amarrete. En la selva un tipo que no te quiere prestar nada. Bueno, igual. Bien. Es machete. ¿Y cómo puede haber un accidente? Doctor, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gracias. Antes que nada, muchas gracias. Bueno, la verdad que es un placer estar en tu programa. Gracias. ¿Usted es un profesor especializado en machetes? No. Ah. Pero opino sobre cualquier tema. Bueno, muy bien. ¿Quién es Rolón? No. No, señor. Soy un panelista. Ajá. Rolón está el lunes en el Gran Rex en Buenos Aires. Bueno, muy bien. Si quien quiera ir, que vaya. Nosotros no vamos a estar. Estamos viajando. Sí, pero no está a las diez de la mañana. Bueno. Bueno, pero le digo, ¿cómo se puede accidentar con un machete? En general en las selvas uno va en trencito, en fila. Sí. Ah, sí. Es así como los casamientos. Sí, bueno. Sí, que va adelante el tipo y van atrás todos. No, pero no van gritando así, cantando. Sí, que cómo me gusta eso, ¿eh? Y el de adelante va cortando la maleza con el machete. Claro, y los de atrás los festejan. No, no, va a diestra y siniestra. Claro, pero el segundo también va con el machete. No, porque si no, lo que corta el segundo es al primero. Es al primero. Pero muchas veces el primero es medio mano larga y entusiasmado por el éxito de su machete. Claro. Claro. Sigue hacia atrás y no va viendo que va tajeando y cortando en fiesta a todos los que vienen. Y normalmente en la selva, en cada casamiento, le cortan la cabeza cuatro o cinco. Bueno, no sé si cuatro o cinco, pero es muy peligroso. Por eso yo no me caso en la selva. Porque es en los casamientos, me acaba de decir. No, no, es en los casamientos. ¿Qué me acaba de decir? No, usted dijo lo de los casamientos. Yo no se lo dijo. No se lo dije. Le dije que se hace una fila. ¿Y cómo van a hacer una fila fuera de un casamiento? Sí, se hace. ¿Se vio alguna persona fuera de los casamientos que esté caminando en fila en alguna dirección con gorritos puestos? No, los gorritos los agregó gente. Tiene que ser un casamiento, si no, está loco usted. No, eso lo agregó usted. Le digo, estamos dando información que me parece que es útil para la comunidad. Claro que sí. Y bueno. Bien, consejos básicos entonces para sobrevivir en esta selva. Primero, seguir siempre los caminos marcados. Sí. ¿Caminos marcados en la selva? Nunca vi. No, bueno, pero hay senderos. Los mismos, por ejemplo, muchas veces en la selva viven lugareños. ¿Lugareños? Que es un animal, ¿no? Sí, donde... Se te mete por un agujero que el mismo hable. No, señor. Son unos roedores los lugareños. Es gente que vive por ahí. Por ahí no, en la selva. En la selva. Y que ellos mismos hacen senderos y ya están hechos. Así que hay que seguir por ahí. Bueno, pero eso no quiere decir que usted se encuentre con nativos del lugar y de otra cultura, otra civilización y lo consideren a usted un alimento. Lo que pasa es que el problema es que también hay animales, por ejemplo un oso, que también... ¿Un oso en la selva? ¿Un oso en la selva? ¿Dónde vio a un oso? Yo sí que pensé que no era un peligro. No serán osos polares, ¿no? Porque eso significa que hace frío. También los animales hacen senderos. Ese es el peligro. Bueno, pero un oso polar no está en la selva, señor. Eso es alguien del trencito de la alegría que quedó perdido ahí. Bueno, durante mi estancia en Guayana Francesa, dice el autor de... Ah, qué bien. Sí, sí. Sí. Muy bueno. El doctor Baltasar Gracián. Dice, cayeron dos militares a unos 200 metros del lugar previsto. Sí. Nada más, 200 metros. Bueno, estuvieron perdidos 10 días para hacer esos 200 metros. Bueno. ¿De qué le estoy hablando? De los caminos. Claro. Porque no, no... No son caminos que dice avenida... No, no. Y es todo igual en la selva. Yo lo que digo. Está marcados... ¿Con qué? Con el machete. Bueno, cuando a mí me preguntan acerca de gente que se pierde, lo primero que hay que hacer es ver referencias. Por ejemplo, un árbol. No, bueno, pero está lleno de árboles, señor. Pero bueno. Es todo igual. No un animal. No, porque se mueve. Porque el animal se mueve. Sí. Usted dice... ¿Dónde está el perro? Vas a ver un mono. Del mono serán 100 metros. No, pero... No, porque el mono se mueve. Se mueve el mono y además hay muchos monos. Vio cómo es el mono. Claro. Y los monos son todos más o menos igual. Y bueno. Una idea es ir llevando estacas por donde uno va dejando estacas para después volver por el mismo camino. O a mí me gusta mucho ir arrojando migas de pan. Sí. Pero después seguir el rastro en el regreso. Pero no se la comen. Los animales también. ¿Quiénes? Los animales no se la comen. Sí. Algunos de ellos sí. No, no, señor. Ven las migas de pan. Y se las van comiendo. Ah, bueno. Y desaparece su sendero. Y entonces, ahí sí estoy perdido. Y bueno, por eso le digo. Mamá, me comieron las migas de pan. No es buena idea. Firmado Hansen. Otra referencia natural que uno puede tomar es el sol. ¿Por qué se enoja? Porque el sol sale por un lado y... El sol sale para todo, señor. El sol sale por el norte y se esconde en el sur. No, no, no. De vuelta a la brújula. Dice, lleve pantalones. Ah, sí. Me hubiera avisado antes, de haberlo sabido. Es que vengo de ponerme la inyección. No, dice, ropa de manga larga y un calzado que cubre el pie. Sí. Generalmente, zapatos, señor. No, o borseguíes, botas. Porque si usted viene con chancleta, los pican los arácnidos. No, además no. Todos los bichos, el que le dije yo, el pez macaco ese, como es. El gusano macaco, se le mete, le hace un agujero en el pie y se mete. Y bueno, muchas veces las serpientes duermen en forma de ovillo. Y están durmiendo y uno pasa caminando. Y ella no es que sea mala que lo va a picar, pero si la pisa y la aplica. No, es que alguna vez ven el ovillo y creen que es una pelota y la patea. Patea un penal. Ponete ahí que te tiro. Dice, no, debe usar, cubrirse la mayor cantidad de piel que pueda. Sí. Para que no le ingresen, no solamente los insectos, sino que no se pinche. Hay mucho pinche. Hay mucha cinacina, hay mucha, muchos rosales. Bueno, no, rosales no hay. Pincho con el rosal. Pero no hay más espinas en donde es más desértico, ahí no sé si hay muchas espinas. Bueno, entonces no sé, si usted sabe todo... No, no, lo que le digo... ¿Qué quiere que le diga? Ahí tiene el problema de, por supuesto, de los bichos y hay partes de barro. Pero cuidado con una cosa, que hay pantanos también, hay zonas de arena movediza. Arena movediza, qué difícil. Que eso, cuidado, ¿eh? ¿Cómo saca a alguien que se está hundiendo en una arena movediza? Porque a mí me han dicho que a veces usted por come el dedo, y dice, agarrate de acá que te saco. Sí, sí. Y al final terminan hundiéndose ambos. Y sí, y mientras más se mueve, peor porque... No te muevas porque es peor. ¿Y qué va a hacer? ¿Se va a quedar quieto viendo cómo se hunde? Con un palo. Un palo es lo ideal. ¿Qué le parece este? No, señor. No, no, señor. Un palo más largo. Usted le va con el palo hasta la orilla y le da el palo, se lo da al... ¿Está claro cuál es la orilla? Sí, pero no se lo tira como un perro, ¿eh? No, claro, para que no vaya a buscar. Se lo alcanza, po. Se lo alcanza y... ¿Está claro cuál es la orilla de la ciénaga? No, no está claro. Ah, porque por ahí usted cree que está en la orilla y ya está adentro. Sí. Ahí está. Sí, es muy peligroso eso. Además que la gente urbana... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Soy de Urbana. El grupo urbana. Sí. ¿Cómo está? Lo más parecido que vio a un pantano en su vida es una parada de colectivo. Ajá. No, no, no. Qué raro. En mi barrio hay paradas de colectivo que se hunde gente. Bueno. No, no, desconoce por completo. Otra alternativa es tirarle una soga que el que se está hundiendo se hace el cuerpo con la soga. Sí. Y en el otro extremo de la soga una camioneta 4x4 con... La que usted habrá tenido la precaución de meter en la celda. Claro, sí. La quiere cromada la camioneta también. ¿De dónde la va a sacar? Bueno. Está en una emergencia. Si tuviera la camioneta... Si no, lo que puede usar son sistemas como de roldana con la soga alrededor de, por ejemplo, de un tronco para no hacer tanta fuerza. Ah, eso sí. Claro. Pero cuidado porque justo es un árbol que se está por caer. Bueno. Sí. No hay que olvidarse tampoco, dice acá, de arañas, serpientes, cienpie... Cienpie, sí. O pulgas. O pulgas. O pulgas. Estas últimas... ¿Cuáles son las últimas? Las pulgas. Ah. Suelen picar en masa. Sí. Sí. O a masa. No, no. ¿Cómo? En... Sí. ¿Cómo? En masa y Rivadavia. Es una esquina. No, masa, porque la pulga, un puñado de pulgas... Sí, por un puñado de pulgas. ¿Cuántas trae? ¿Cuánto trae el puñado de pulgas? ¿Cuántos trae? Son 200 pulgas un puñado. No, más de 200. ¿Más? 200 pulgas no es nada. 300. No, señor, hablemos de 3.000 para arriba. Sí. 3.000 para arriba. No, 3.000 pulgas lo matan en al distante. Por eso. Es el esqueleto. Le comen los talones, le queda sin talones, usted sin tobillo. No, nada. Nada. Ahí viene el doctor Estalón. Viene el pie y la rodilla. En el medio no queda nada. Claro. Se lo comieron las pulgas. Las pulgas, sí. Hay que tener... ¿Sabes lo que tiene que llevar? Pues si hay pulga, un perro. Porque las pulgas prefieren el perro. Sí. Entonces, a usted no le dan ni bolilla. Se viene caminando ahí lo más chulo y todas las pulgas disputándose el perro. Claro, y el perro se está rascando. Dice que en las zonas arenosas, andan mucho las pulgas. Ah, en arenosas. Sí, sí. Y donde hay colchones. Bueno, pero en las zonas no hay colchones. Bueno, colchones que van dejando, digamos, los exploradores. Pero es verdad que... En el piso. En el piso no hay carpa. Yo vi películas con Clark Gable que se metía dentro de una carpa. Of course. Con una mina. Y a la noche, en el que había un farol adentro, y se veía como que se besaban, pero era en la sombra. Para mí que era un tipo con la mano. No, pero es que sombra chinesca. Claro. El tipo hacía la sombra con la mano y le hacía crea a los demás. No, no. Y andaba con la mela. Discúlpeme, esa sombra no es de mano, ¿eh? ¿Eso que está moviendo? Sí, esa no es la mano. Bueno. Cuidado donde pisas. Sí. Todo el tiempo usted tiene que tener los dos ojos que tiene. Usted tiene dos ojos, ¿no? Este y yo. Bueno. Uno para adelante, otro para abajo. Y otro para atrás, sí. Otro para abajo. Ah, pero va a quedar viejo. Bueno. Atento. Porque tenga mucho cuidado a no pisar un hormiguero. Bueno. ¿Si piso el hormiguero? Una vieja se sentó encima de un hormiguero. A ver. Comienza un cuento. La hormiga, no hay nada peor que se le puede hacer que pisar un hormiguero. Lo toma como una ofensa personal. Bueno, sí. Además. Y entre esos tipos y yo hay algo personal. No hay muchas otras cosas que uno le pueda hacer a una hormiga tampoco, así que. Sí, no crea. Hay que tener paciencia. Dice. Los troncos. Piedras y objetos varios suelen ser guaridas de animales que están haciendo su vida. Sí, sí, claro. Sí, como todos. Y que pueden enfadarse si los molesta. Sí. Ay, se me enfadó un quiz. Sí. Por otra parte, ser mordido por una serpiente después de pisarla accidentalmente es mucho más frecuente de lo que imaginas. ¿Quién sabe lo que yo imagino? La serpiente no va a picarlo porque es mala, pero sí se siente muy agredida si usted la pisa. Lo siento como una agresión. Pero no hay, perdón doctor, que haga esta pregunta, que es un poco políticamente incorrecta. No puede haber una serpiente mala de por sí, que ya usted lo tenga metido en tres ejes. No, 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 la serpiente no tiene rencor, no tiene emociones. Por un lado mejor, mire, si encima fueran rencor. No, no. No tiene emociones, no experimenta emociones. Rencorosa lo pica un montón de veces. Ya. Se lo acuerda. El tipo que lo picó una serpiente lo ganó de punto. Sí. Lo pica, lo pica, lo pica, lo pica. Cada vez que pasa el tipo... No hay antídoto que le alcance al tipo. Ya lo está operando. Lo pica, antídoto. Pica, antídoto. Pica, eh. Se va. Lo está operando a la salida de la casa, ahí en la esquina. Enroscada en el... Lleva siempre sombrero o gorra. O gorra. O gorra. Sí. Es la mejor forma de proteger tu cabeza. Claro, ¿qué le va a poner? Unos borseguines. No, no, no. No, existe, por ejemplo, un árbol llamado catedral. Sí. Ah, sí, sí. Yo creí que eran iglesias. No. No. Que está repleto de agujeros. En ellos habita un insecto que se deja caer sobre los animales que pasan. Tu cabeza es su primer objetivo. Y pica duro. Sí. ¿Y cómo se llama? El pica duro. El pica duro. Hay que tener muchísimo cuidado, eh. Sí. Son tipo termitas. ¿Tipo termitas o termitas son? Son termitas. ¿Qué quiere decir tipo? ¿Tipo qué? ¿A qué hora pasa? Tipo 18.30. ¿Tipo qué? ¿Qué me está queriendo decir? ¿O qué es como qué? Claro. Las cosas no son más. Son solamente como qué. Sí. Por ejemplo... Aproximaciones, posibilidades, tendencias. Pero no es como sí. Que sería una metáfora. A ver. Este, camina como si... Sí. Como si viniera de los de... Como si le hubieran puesto un palo en la espalda. Sí. Bueno. Sí. Bueno. Pero es como que le pusieron un palo en la espalda. Como, como qué. O, peor todavía. O sea, de repente tocó el timbre fulano. Sí. Sí. ¿Qué pasaba antes? O, oye... Si de repente te enfermas... Sí. ¿Por qué te enfermas de repente? No te podés enfermar de a poco. Sí. Todas las cosas ocurren de repente. De repente es como que me asusté. Sí. Sí. Sí, es raro porque... Eso en la selva. Es un idioma... No. Muy de la selva, ¿eh? De la tribu de repente. Es como que en la selva. Bueno, son termitas, está bien. Bien. De noche, no fumes ni uses lámpara. Sí, esto es por los... ¿Por qué? Porque atrae los mosqueditos. Todas las bestias. Pero si las bestias le usan al fuego. Pero al fuego en su forma... Claro. Pero no a la luz. Grandiosa. Pero no a la pequeña luz. Claro. Al pucho no. Al pucho dice, eh, hay un tipo que está fumando. Se jodean. Mira, es un nieto fumado. Vamos a agarrar los jugos. A los dos minutos tiene 50 mosquitos. Alrededor. Mosquitos, sí, tiene suerte. Pero muchas veces vienen también los animales. Las fieras. Las fieras. El tigre. Porque hasta ahora no apareció el tigre. El tigre está esperando que usted prendiera un vaso. También están animales que transmiten enfermedades. Está la leishmaniasis. Sí. Que es un bicho que genera una herida que tarda semanas. En cicatrizar. 52 semanas. 52 semanas. Yo que pensaba irme en Marte. Un año. Después dice, utiliza la hamaca. Sí. A mí me gusta. ¿La hamaca? Sí. ¿Qué? Y para en la selva. Hay tantos servos. Usted cuelga una hamaca y se hace reempujar. No. No. Me imagino que es la... Para dormir. Es la... Claro. La hamaca tipo paraguaya. El Comité Olímpico Internacional. La hamaca paraguaya. Es así. Dice, cuidado, ¿eh? Hay lugares que están pensados para colgarlas. Sí. Cuidado donde la cuelgas, porque por ahí no es una hamaca. No es un árbol. No, ¿sabe lo que le puede pasar y que es realmente peligroso? Sí. Si usted cuelga la hamaca, por supuesto, entre dos árboles, y caen los dos árboles a la vez... Ah, claro. Usted se encuentra con un verdadero problema. Y claro. Y lo dobla. Usted queda doblado sobre sí mismo, como un origami. Sí, sí. Otro de los riesgos es atar... Uno encuentra dos palos y ata la hamaca y son las patas de una jirafa. Claro. ¿Qué? Las jirafas están en la sabana, no están en la selva. Ah, la sabana, mejor. No, la sabana, señor. Lo ideal, dice aquí, es llevar crema de afeitar y untar por la noche... ¿A qué? ...los extremos de las cuerdas de la hamaca. Ah, está muy bien. ¿Para qué? Evitará que te visiten insectos. Claro, los bichos. Claro, porque le tienen asco a la crema de afeitar los insectos. ¿Vio cómo son? No, porque se quedan ahí o se deslizan, no pueden caminar. Claro. Dice... Y por supuesto, hay que llevar algún tipo de manta o tejido... O tejido. Que te recubra completamente. Bueno, usted tiene la... ¿Cómo se llama la bolsa de dormir? Sí, la bolsa de dormir, señor. Claro, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Queríamos comprar con mi... Venimos con mi señora, nos vamos... ¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va? Muy bien, nos estamos cumpliendo justo el aniversario de casado. Ah, qué hermosa pareja que hace. Gracias, ¿eh? ¿Me suelta? Sí. Queríamos comprar una bolsa de dormir, pero de dos plazas. Bueno, es bonito. O sea, para matrimonio. Porque estamos cumpliendo un año. Bueno, la verdad que lo felicito. Nosotros tenemos la bolsa de dormir matrimonial... O sea, 52 semanas. Sí. La bolsa de dormir matrimonial... Sí. ...viene con un... con la posibilidad, vamos a llamarle así... Sí, sí, sí. De un tercero. No, no. Por favor, Miguel. De un cierre de mal gusto. De un cierre de acceso que llamamos atajo de amor. Sí. ¿Cómo? ¿Atajo en el sentido de que detengo? No. O en el sentido de quemar etapas. En ese sentido, de un acceso facilitado. Ajá. No se podía... Quedó siempre adentro de la bolsa de dormir. Toda la luna de miel lo llevaban... Pero ¿cómo? Como un gusano. Como un gusano. Lo llevaban al teatro y lo metían ahí en el pasillo. El tipo... Desde adentro de la bolsa lo miraba Cocosín. No. ¿Queda como... ¿Queda como un gusano? El tipo sí. Y sí. Sí, era malo. Eso no tiene mucho miedo. Casi de macaco, le decían. Apague eso. ¿Quién está llamando ahora? No sé. Alguien que no me conoce mucho. Sí. Bueno, aquí usted tiene un cierre para que... Perdón, pero ¿dónde está el cierre? En el medio de las dos... Son dos bolsas que se ensamblan. Pero ¿cómo nos metemos en la bolsa? No, a mí me gusta una bolsa sola. Lo mismo que ir a un hotel y tener que arrimar dos camas. ¿Te acuerdas, dicho? Sí, sí. Nos pasó. Nos queríamos acercar porque somos marido y mujer. Sí. Fue cuando cumplimos un mes de matriculación. Claro. Lo que hicimos festejados. Y yo me acercé y me caía por el agujero que había entre las dos camas. Bueno, sí, bueno. Me dice, ¿dónde estás? Me dice. Le digo, abajo de la cama, le digo. Apagué la luz y no lo encontré más. Bueno. Me había ido por el agujero, me había ido. Está bien. Usted puede no usar el cierre de acceso o lo tiene siempre abierto, señora, como usted quiera. ¿Cómo voy a tener el cierre siempre abierto? Bueno, sí, señor. Más en la selva. El modelo viene así porque después, a la hora de entregarse a Orfeo... Sí. Aquí no me dejan. Sí. Al sueño. Ah. Usted lo cierra y es bueno que la bolsa de dormir esté ceñida al cuerpo, que no le baile mucho. Que no le baile adentro la pared. No, porque... No, no, señor. Que no le baile el cuerpo, porque usted si quiere girar, es más incómodo. No, al contrario, si no tiene lugar para darse vuelta. No, pero no. No tiene que estar ahí como quedó, quedó. Por eso se queda mirando frente a frente, hay que aguantar toda la noche, abre los ojos y encuentra los ojos de su pareja mirándolo así, acusadoramente. No, yo me quiero dar vuelta. Bueno, pero con una de las buenas cosas que tiene el matrimonio para, digamos, preservarse y alcanzar duración, es la posibilidad de darse vuelta. Bueno, por eso mismo le digo, le facilita si usted cierra, porque la bolsa lo acompaña en el movimiento corporal. Le hago una pregunta, ¿viene en un traje único la bolsa? Claro, porque nosotros somos más bien robustos, ¿no? Claro, porque yo... Bueno, pero puede llevar dos pares y yo se las hago ensambladas. Ojo, esto... No, ya es doble la bolsa, es dos. Y sí. Lugar para cuatro, una bolsa para cuatro, ¿qué es eso? Sí, bueno, sí, pero me dice... La señora no es un contenedor. Pero me dice que son robustos, la señora de... No, yo también. No, soy gordita. Bueno, por eso le digo. Los talleres que me vinieron como esta, él es japonesa. Sí. ¿Quién? Esta. ¿Mi mujer? No, salió a la bolsa de dormir. Está hablando de la bolsa. Nunca me lo dijiste. Tayuro. Pero no ve que tiene los ojos redondos, que no es japonesa. Ah. Le digo que la bolsa de dormir viene de Japón. Y los japoneses que son más bien pequeños... Ahí no me entra ni la pierna en esa bolsa. Bueno, por eso. Usted tiene dos japoneses ahí. Bueno. Ahí abajo, señora. No le permito, eh. No me gusta este vendedor. Discúlpeme. No me gusta los chistes que hacen. Te dije, vamos enfrente. Sí. No, pero hoy es tanta suerte. La verdad que lo felicito. Ah, bueno. Porque llegó el día que tenemos la promo. Ah, sí. ¿Cuál es? Ah. Que comprando cuatro bolsas de dormir... Te dan ocho. ¿Cuatro bolsas de dormir? Eran dos recién. Cuatro. Sí, cuatro bolsas de dormir. Le damos, eh, de gentileza... Sí. ...una pila si compra una linterna. Los felicito. La verdad, pueden aprovechar la promo. ¿Viste que te dije que siempre yo traigo suerte? ¡No! No me gusta nada la promoción, no me gusta el vendedor... Bueno, no la tome. La promo de hoy es esa. Se la pierda. Hay gente que estaría muy feliz por esta promoción. ¿Sí? ¿A dónde? Bueno, no vinieron hoy. No.